Ok YouTube, llegó la temporada nueva o la mitad de la temporada nueva de Warzone y tenemos una arma nueva, se llama Tempus Torre Es una arma de disparo sencillo para Warzone 1 Había una arma que era la DMR que estaba rotísima Ahora en Warzone 2 esta es la que están comparando con la DMR No creo que esté a ese nivel Esta es la clase que vamos a estar probando en el día de hoy No estoy 100% seguro que sea la mejor clase en estos momentos Pero ese es el punto de esta serie Vamos a jugar una partida con esta clase Vamos a determinar qué cosas necesitamos, qué cosas no Y partida por partida vamos a estar mejorando la clase hasta tener la clase perfecta Si les gusta suscríbanse, que disfruten el video Ok vamos a ver, por lo menos quiero probar el retroceso a ver cómo se siente esto El retroceso se siente absurdamente fácil de controlar Por el momento no tengo muchas críticas Ese iba a ser mi primer kill con un crossbow en toda mi vida en Warzone 2 Vamos a ver si nos sacamos esta, que hay 3 personas Eso cuenta, primer kill Eso cuenta, yo lo cuento Escucho tiro aquí, no estoy seguro dónde es Ok, uno muerto Súper muerto Súper muerto Súper muerto Ok, ok Los 4 kill para fácil de mi vida Esto sí es una DMR Rotísimo 100% meta Sinceramente aquí para solitario Esta clase me está funcionando súper bien Verá, no sé qué pudiéramos hacer con esta clase para hacerla mejor Si estuviésemos en cuarteto yo le pusiera 30 balas Mínimo Pero estamos en solitario, 20 balas no le está funcionando Vamos a quitarle la empuñadura trasera Este accesorio es nuevo Demo clean shot Vamos a ponerle ese accesorio Vamos a ajustar todos los accesorios y probamos esta clase No se mueve nada Cuando tú apuntas Me la estoy apuntando La arma no se mueve Está, está Está quieta Está quieta, está estática La mira no está haciendo así La palabra es sway No tiene sway Te escuché, joven Todo yo, todo yo Esa persona tenía el God Movement activado ¡Oh! No puedo creer que esta arma existe Mira yo soy un anti armas rota ¿Ok? La escopeta Yo nunca la toqué Yo estoy bien Yo estoy bien Orgulloso De yo nunca haber tocado la escopeta Pero las armas de disparo sencillo A mí me gustan las armas de disparo sencillo Así que este meta roto Que está sucediendo ahora mismo Yo lo voy a aprovechar Perdónenme ¿Me perdonas? ¡Uf! ¡Estupidez! ¡Uf! ¡S! Quiero darle una más Esta arma está muy rota Voy a intentar con una mira para largas distancias Ok, le puse la mira para largas distancias Ahora sí voy a ponerle Voy a ponerle más de control de retroceso Demasiado fácil de controlar No sé por qué Activision sigue sacando cosas que no prueban en el juego Es como si... Ah, mira, esto es una buena idea Esta idea está durísima Vamos a hacer esto en el juego Y no la vamos a probar Vamos a ver si me da tiempo Matar a una persona por lo menos Roto Vamos a comprar la arma No, no me mires Si me miras te mueres, señor No sé qué hace esa persona Él no estaba seguro de lo que estaba haciendo Él está arrepintiéndose de sus pecados Y esta persona que está mano derecha también No, también está arrepintiéndose Mira No, esos tiros fáciles Todo yo Muerto Yep, ríndate Bueno, voy para el lado No No Puede ser que Ok Bien 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 El equipo no tengo fuera paciencia mucha paciencia ok tenemos 19 de kill ahora es que me di cuenta de eso hello no puede ser que asco que forma más ridícula de perder la partida ni siquiera fue él el que me flasho fue otra persona ok o sea lo vieron lo vieron ustedes fueron testigos completamente de asquerosidad esta alma está rotísima utilicenla hasta que la nerf en yo no soy fanático de promocionar más que están rotas porque dañan el juego pero esto es un arma de disparo sencillo y las armas de disparo sencillo usualmente no son buenas porque son demasiado difíciles de utilizar así que yo voy a aprovechar si les gustó el vídeo suscríbanse dejen su like comenten que otra clase que aunque otras armas ustedes quieren que utilice los veo en la próxima